Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. Auditorio de Radio Sonora, ¿Qué tal? Muy buenos días. Le estamos saludando en esta mañana ya de martes. Tenemos información. El Poder Ejecutivo de Sonora, que encabeza la gobernadora Claudia Pavlovich, cumplió al cien por ciento el registro de información pública en el sistema de portales de obligaciones y transparencia. Así lo informó Arely López Navarro, presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, el Istaí, quien indicó que con ello los ciudadanos podrán realizar la consulta de la información pública en línea a través de internet. Explicó que al vencerse el plazo, el cuatro de mayo, para cargar los datos a la Plataforma Nacional de Transparencia, el Poder Ejecutivo Estatal logró primero que cumplieran al cien por ciento sus setenta y nueve dependencias y unidades administrativas. Arely López Navarro dijo que con ello el Ejecutivo cargó a la Plataforma Nacional de Transparencia más de cinco mil formatos específicos para rendir cuentas correspondiendo, correspondiendo tres mil setecientos noventa y dos obligaciones de la Ley General de Transparencia y dos mil ciento treinta y tres de la ley estatal. Por otra parte, las madres de familia inyectan gran sensibilidad y amor a cada actividad laboral que realizan, por ello reconocemos su entrega y esfuerzo diario, así lo aseveró Karina Zárate Félix, directora general del sistema DIP Sonora, ya ante la cercanía del diez de mayo, recorrió las distintas áreas de la institución para celebrar a las mamás de la casa hogar, GINESEKI, UNACARI, CRE, PRO de AMA, Manos a la Vida, Parque Infantil, Funeraria y empleadas de las oficinas generales que a diario hacen posible que los apoyos y ayuda lleguen a las personas más vulnerables del estado. Además de entregar un pequeño detalle, en representación de la presidenta de DIF, Margarita Ibarra de Torres, Karina Zárate agradeció a las mamás todo el cariño y sensibilidad con la que se desenvuelven en esta institución. Las mamás empleadas del sistema DIF recibieron algunas sorpresas donadas por empresas, como desayunos, comidas y artículos para dama, entre otros premios que fueron rifados en cada una de las áreas de DIF Sonora, con la finalidad de que las madres de familia disfruten de su día en compañía de sus familias. Es al momento la información que tenemos aquí en Radio Sonora, Berta Llanes la invita para que se quede con Nathalie Montaño aquí en mi tierra y en una hora regresamos con más información. Noticias, Radio Sonora, Cortes Informativos, el reporte más oportuno. No!